Hola a todos, ¿qué tal? Soy Jake y aquí estoy, otro día más jugando The Legend of Zelda Link Between Worlds en el último episodio que conseguimos la red y llegamos al segundo templo y aquí estamos, que me pasé la mitad de hecho acababa de derrotar al midbox y nos quedamos pensando si ir por el camino de la izquierda o por el camino de la derecha y decidí al final, bueno he decidido, ¿por qué leo todos vuestros comentarios? Los leo, pero estoy grabando, estoy grabando ahora desde el anterior día, o sea, que estoy grabando este episodio y el anterior a la vez, así que, pero bueno, que si fuera yo, si no me esperaría para leeros y decidir que haces, pero bueno, que da igual, que de todas formas las mamorras me lo voy a tener que hacer igual, así que voy por aquí, que tengo una llavecita y vamos a meternos en este camino a ver que nos encontramos, a ver, no, y si vamos por el otro lado, rubios, corazones, rubios, y aquí no tengo la llave para meterme por aquel lado, eh, mira, puedo cargar el gancho, que guay, esto de aquí, ah, tengo que subir el agua probablemente, vale, vamos a, ah, no, 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 que el gancho es por aquel lado, vale, eh, para mí, ven, que te comas, ven, que te comas, vale, y no sé si la concha esta si sirve de algo, pero bueno, luego hay un camino por abajo a la izquierda y por abajo a la derecha hay otro, pero no tengo la llave, me encanto, y como soy muy bueno, como siempre, pues le doy a bucear, en vez de nadar más rápido, no importa, vale, el gancho es de aquí, ¿por dónde vamos? hay uno que me imagino que subirá el nivel del agua y otro que la bajará, eh, vale, este la baja, ¿no? vale, eh, bajarla creo que está mejor, de hecho, no sé si tengo que bajarla más, no, creo que no la tengo que bajar más, eh, porque quiero meterme por esta puerta de aquí para coger la, 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 vale, no sé por qué me he olido que aquí era la llave maestra, se notaba, yo creo que se notaba mucho que la llave maestra tenía que estar, ah, no, la ropa es azul, ah, he conseguido, he conseguido un objeto, que fuerte, en vez de conseguir, eh, la llave oh, que guay, estas sombras tendrán que producen daño recibido a la mitad, ah, oh, mmm, soy azul, ay, que bien, pues me gusta ya sé que el link es verde y tal, pero prefiero el color azul en la ropa que el color, eh, verde, eh, de hecho el color verde no me gusta demasiado, no soy fan del color verde el caso, eh, que guay, soy azul, no sé ya que se cambiese, además me hacen menos daño ahora los bichos, ah, jo, me hacen menos daño ahora los bichos lo cual está bastante bien teniendo en cuenta que, eh, en este sitio me hacen muchísimo daño los bichos, ah, jiji, jaja, me lo como vale, vamos a coger esto de aquí, tiramos, oh, vale, equivocada, eh, eh, oh, no, que va para el otro lado bueno, da igual, el bicho se los mata, ¿esto para qué sirve? ¿para abrir la puerta o algo? vale, a ver que haya puerta pero me gustaría que abriera la de la derecha, quiero subir el nivel del agua, ¿no? oh, que rabia, ah, pues me lo como, jiji, jaja, ñam, ñam, tenía hambre eh, vale, eh, entonces esa puerta no puedo pasar por ella, que rabia, bueno, pues nada, vamos a ir para arriba, eh, aunque quería darle la vuelta al otro para subir el nivel del agua lo máximo posible, pero bueno, no importa, me imagino que ya podré llegar ahí de alguna otra forma estoy aquí, estoy en este lado, aquí no he estado yo ya, y es en plan, no, no quiero pasar por ahí, no sé, bueno, no, 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 no está en este lado vale, y ya está, espero que os haya gustado este tutorial, eh, vale, eh, ¿y sirve para menos fundirme cuando llegue aquí? sí, vale, me puedo fundir, te dan un tiempo ahí pegado a la pared para que pueda fundirte vale, entonces tengo que dar la vuelta a esto y desde aquí el gancho lo que me interesa aquí es subir el nivel del agua, ¿no? vale, para poder coger esa llave de ahí o sea, ese cofre de ahí que probablemente sea una llave pequeña, digo yo ¿hasta dónde se sube? eh, vamos a subirlo otro poquito más lo que pasa es que me imagino que solamente lo estás subiendo en realidad en esta sala no lo estás subiendo en toda la mazmorra, me imagino, pero bueno eh, hola, soy un bicho y quiero matarte porque me caes un gordo ah, se va, vale, perfecto, vamos a coger esta aquí y vamos a coger que probablemente sea rupias ah, no, una llave pequeña, perfecto, entonces me gustaría volver ahora al piso de abajo eh, vale, eh, por aquí hay algo, ¿no? por aquí hay una que no está abierta, probablemente eso abra la puerta pero, ah, sí, 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 bueno, no sé si quiero volver ahí realmente de todas formas, decida lo que decida, eh, si no bajo esto de aquí ah, pues, si no bajo esto de aquí no puedo pasar, pero desde luego lo que no tengo que hacer es volver abajo así que lo único que puedo hacer es abrir esa puerta y para abrirla necesito pulsar el botón vale, ahora sí y pero luego como vuelvo a subir para arriba ah, puedo subir, ¿puedo subir sin problema? es que no estoy seguro, no, no puedo volver a subir bueno, no importa, vamos a, pues me lo cobo, o sea, me tiro y me lo cobo vamos a abrir la puerta esta de todas formas y vamos a intentar, vamos, de algún modo tengo que, ah, no fundiéndome no eh, de algún modo tengo que poder volver a dar la vuelta creo que sí, fundiéndome por aquí ah, vale, y otra vez volviendo a hacer lo que he hecho antes, ok ok, no importa me hace gracia que, que, que golpearte en la pared puedas, por, por, por tartamudeo puedas volver a fundirte no me gusta tartamudear no sé por qué tartamudeo tanto vale, ahora lo sigo por aquí y podemos pasar en serio, ¿los bichos esos? son ermitaños, ¿no? pero bueno, son raros eh, vale ¿aquí he estado antes? ese, ah, ahí está la llave maestra vale, vamos a coger ay, no quiere tirarme vamos a coger ahora, eh, otro camino ¿puedo matarlo desde aquí? no sé ¿por dónde podemos coger? vamos a probar a fundarnos por aquí no podíamos fundir, ¿no? eh, ay, me he vuelto a meterlo por aquí, por el camino de la derecha no he estado me lo como, me lo como pero no me gusta tengo hambre ahora mismo ahora es que tengo un poco de hambre pero bueno eh, por aquí no he estado creo vale vamos a, creo que vamos a probar a fundirnos por aquí y ya que tengo el poder sí, creo que tengo que fundirme al menos para eso por eso te dan las rupias y aquí te dan esto para poder descansar, ¿no? ¿cómo va esto? tampoco ah, vale, no vale, tengo que tirar por abajo ahora que tengo una llave pequeña podré abrir algo más o algo eh ¿o puedo tirar por aquí? por aquí ya está antes ah, este es el mismo camino pero del otro lado, ¿no? vale y puedo bajar hacia abajo vamos a tirote a ti vamos a bajar por aquí ay, tengo la llave del otro lado amigo mío vale, vamos a bajar de tope por aquí porque creo que no he estado aquí abajo eh si he estado vale pues entonces vamos a tirarnos y la otra vamos a abrir la otra puerta sí ah, ahí hay un cofre espera ah, bueno, ya da igual no, no da igual vamos a ver el cofre que hay a ver si puedo a ver cómo se coge quizás tenga que matar a todos los bichos o algo ¿dónde está? ¿está? yo creo que voy a tener que matar a todos los bichos no, no no lo sé a ver ah, no está ahí, está ahí espera, calla que estoy muy ay, súbete que estoy ciego y no veo y has conseguido vaya entré desde monstruos yuhu que ya me habéis comentado que creo que ya lo he dicho que sirven para poder comprar en la tienda de la bruja así que estaré atento para ir a ella y ahora sí voy a pasar por aquí vuelvo aquí y no tengo llave pues entonces ¿qué hago ahora? porque no tengo llave para entrar por ahí eh necesito una más que tiene que estar por arriba ¿me va a dar a todas formas activar esto? sí que cuesta darle vuelta el bicho me nos separa pero necesito una llave más que está en el piso de arriba fuera he visto que fuera y ay el corazón ese me va a venir bien necesito una llave más que está en el piso de arriba pero no sé exactamente dónde tengo que mirar ahora porque aquí aquí ya no hay más yo no puedo entrar por aquí qué rabia haberme bueno no creo que era lo que tenía que hacer da igual eh ¿por dónde puede estar esa llave? vamos a mirar bien en el piso de arriba que no sé qué me falta por investigar exactamente ah el cofre de ahí de la izquierda ¿pero ese no lo he cogido? ah tenía que subir el nivel del agua ¿no? o algo y ahora sí puedo quizás por haber subido el nivel abajo no estoy seguro pero aquí está la llave pequeña que me faltaba ¿y por qué? ah vale sí porque he subido el nivel del agua en la no tengo ni idea da igual la verdad es que no lo sé no sé exactamente por qué ay mira voy a coger esto no sé exactamente por qué ahora está subido y antes no algo he tenido que hacer pero no importa ya puedo pasar al menos por aquí ¿cuántas llaves pequeñas hay en esta mamorra? cuatro ¿no? creo que es lo más que ha habido hasta la fecha vale y ahora sí y de aquí servirá ir por este lado probablemente para llegar al otro no lo sé ahora lo vemos uy otra midboss bueno tampoco veo mucho problema eh tengo que tirarme al agua y eh ah pues es súper lo veo muy difícil esto mira yo es que no puedo con este juego por favor suena la musiquita de estás en una parte difícil del juego mira cuánto te está costando ah se ha caído todo te ha costado mucho eh buah por favor es que vamos no sé cómo me lo he podido pasar uh he empujado eso vale no sé cómo me pasa esa parte digo yo me mataban ahí seguro bueno calla que uno me ha golpeado que es muy triste mi vida y me recarga la energía muy muy útil cuando la tengo toda vale y ahora uh aquí varios niveles de agua eeeh o sea varias cosas de estas de agua vamos a bajar esto de aquí ah pues no no puedo bajarla jiji jaja ay déjame en paz pesados y ah vale no esto es para ponerme aquí en la pared esta vale muy bien al menos está en el camino de rupias que te indica siempre por donde tienes que ir más o menos eeeh vamos a subirlo no creo que sea subirlo no pero no sé de hecho probablemente no tenga que subirlo probablemente tenga que bajarlo hasta abrir la puerta y luego subirlo digo yo vamos aquí a matar los bichos esto que me dejan de tocar las narices se ahogan porque son bichos marinos y se ahogan en el agua jiji jaja y mueren eeeh muere perra vale ah al agua muerta vale vamos a bajar esto que probablemente tengo que bajarlo un par de veces y algo tengo que hacer ahí abajo pero no sé realmente que ah vale darle a ese botón vale y luego me imagino que tengo que subirlo a tope para poder quitar el agua o algo de la zona de medio no lo sé la verdad ahora lo veremos tampoco es que esto sea un puzzle muy complicado se abre la puerta de la izquierda perfecto ah mira ese no lo he matado ahora te llegará tu San Martín cerdo eeeh vale ah y por este lado subimos esto de aquí no sé si servirá de algo seguir bajándolo voy a llegar hoy me paso la mazmorra que guay estoy OP o sea increíble por favor es que a mi este juego no se me resiste mazmorra de agua a mi por favor vale vamos a pasar del bicho este ah que cerdo míralo ah calla que tengo que ir ah pues ahora se muere uy ahora que si se muere se va a morir ahogado mira ah cerdo bueno no importa ahora lo mataré ese no se queda vivo a mi me va a venir a atacarme con los ropajes azules pero alentro ya digo debe de quedar eh otro más que tienen que ser los me imagino están los verdes azules me imagino que el rojo como en el ocarina que creo que también estaban los tres que el rojo me imagino que es para poder si está es para poder pasar por zonas muy calientes o algo así muere perra al agua patos vale y ahora esto ya está subido eso es lo que tenía que hacer perfecto y ahora lo que tengo que hacer es bajarlo por donde lo puedo bajar como se supone que ahora what ah vale he subido ahora el nivel de agua y ahora lo que tengo que hacer he subido el nivel de agua se ha quitado el fuego y ahora lo que tengo que hacer es bajarlo pero si lo bajo no puedo llegar hasta ahí porque no puedo ¿no? vale voy a probar eh no no puedo llegar hasta ahí entonces no tengo que bajarlo ahí quizás en el lado de la izquierda tenga que bajar el nivel del agua un poco pero no sé si se podrá a ver de hecho no puedo meterme no ni buceando ah uy el bicho que me quiere comer y esto no puedo no puedo atacarle y puedo usar esto desde aquí no entonces ¿para qué está esto? puede que te haya que dar toda la vuelta ahora al mapa ah no no puedo darle toda la vuelta porque la puerta está cerrada ah por aquí ah bueno pues vale ya que está esto aquí baja el volumen del nivel del agua ah no no baja el volumen del agua pero sale esto aquí pues menos mal que lo he visto porque un poco más intento darle la vuelta al mapa otra vez ay vaya intento darle la vuelta al mapa otra vez para poder pasar porque soy muy inteligente y no veo las cosas cuando debo verlas ay lo bueno es que ahora no tengo que subir el nivel del agua para poder llegar hasta arriba que bien y porque la llave maestra en todas las mazmorras siempre está en la misma sala la de la puerta gigante al menos de momento no lo sé la verdad bueno no importa vamos a entrar al boss yuhuu me lo he hecho en dos episodios bueno en uno en realidad porque empecé la mazmorra con un 10 minutos que me quedan de episodio y ahora otra vez ay el globo ocular gigante que que es obvio como tienes que matarlo creo que el 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 arco también funciona contra el que he visto no estoy seguro uuuh me envía una barra ah cerdo a mi no me ataque eh a mi no me ataques tu bueno por cierto no tengo hadas que me vendría muy bien pero no las tengo a mi no me ataque perra eh 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 ah pues pues me huyo vale y luego me imagino que después de esto tendré que ponerme a golpearle quizás podría probar a fundirme en las paredes o algo pero algo tiene que ser de esto ah uy 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 que quiere comerme muere ah no no podría atacarle porque no se le ha abierto el ojo hasta ahora vale ya he acabado con la primera fase del boss y ahora que tengo que hacer darle oh uy 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 y mamá ah vale eso no es lo que tengo que hacer voy a probar a atacarle sin más uy un rayo ocular gigantesco y si me fundo eh excepción y si me puedo fundir porque me da mucho miedo el bicho este a ver eh me voy adiós ah pues me lo he comido igual porque soy muy bueno en este juego vale tengo que me voy a morir verdad oh ni lo sé ah pues me lo como igual me moriré me voy a morir y lloraré muy fuerte porque este boss es un poco jodido no yo creo que prefiero fundirme cuando haces esto y ya está porque intentar recargar la energía un poco vale ah mamá vale eh lo mejor es cuando haces los saltos golpearle y rezar un poco y aquí vamos a estar un poco de tiempo porque soy muy manco ay no se me dan bien las batallas se me dan bien un poco más al pensar no está aquí vale y no me muero ya además le tengo que dar por la parte del ojo creo si no no vale si por qué se acerca tanto a mí que injusto este juego me muero si es que si está por el otro lado yo no puedo porque no tengo ninguna hada yo lloro tenía que haber cogido a Adam perdiendo rupia madre del amor hermoso estoy muy nervioso yo es que no sé si le estoy dando sé que le queda poca vida porque está brillando en rojo pero no sé si le estoy dando pero no sé si tengo que darle por el lado del ojo o no vale vale a ver bueno sigamos intentándolo yo no desespero vale hostia me va a dar un ataque al corazón con medio corazón soy épico soy muy bueno en estos juegos por favor no en verdad no bueno yo no sé vosotros si habéis por favor quiero coger ese corazón para recuperarme todos los corazones ya uff además que hubiera perdido todos los objetos y esta vez no tengo rupias para comprarlos todos a ver yo no sé vosotros si habéis sufriado por mí pero yo he sufrido muy fuerte por mí vale o sea yo estoy a punto de echarme a llorar porque es que no me lo creo has conseguido contener corazón recupera la vitalidad y tu número me da igual como si quiero tener menos corazones sabes yo me conformo con que se me recupere todo ay no me lo creo bueno podemos rescatar el segundo sabio eh y ahora ha salido la planta uno ah mira la de agua claro tiene sentido la zora vale pues vamos a rescatarla según me habéis contado la zona donde aparecen los sabios es la misma creo que la de locarina of time así que está bastante bien por cierto según si te metes dentro de o sea si empiezas la partida le das a cargar partida el primer sabio que sale es el sexto cuadro y esta tiene pinta de que es como el cuarto cuadro no sé en fin vaya vaya con esta ya van dos veces que me ayudas no recuerdo la voz que le puse a la tía así que me la invento pero en esta ocasión no tengo nada que pueda darte como recompensa y para colmo encima tengo que pedirte un favor como sabes no todos los sabios están aquí reunidos por eso necesito que yo irse al resto donde sea de mes esto estoy haciendo no lo estás viendo pedorra mira como ya tengo al otro salvado siento tener que vivir pero necesitamos tu ayuda Jake y ya está es ping fiesta y puedo moverme hoy voy a hablar con el otro sabio porque puedo je supongo que era mi destino y contra el destino se puede luchar ¿verdad? no puedo sin hacerte el papel principal pues pasa ok mira me alaban todos suben los brazos esperando a que me vaya yo creo que sale grande que me vaya en plan niño pesado uh eh Hilda el reino del urule también fue hermoso antaño así es tan hermoso como el reino del que provienes héroe Jake rápido sálvanos y porque tiene Hilda o sea porque Hilda tiene enfrente suya el cuadro de Zelda ¿por qué lo tiene? bueno no importa suena la musiquilla de Victoria y el bicho quiere que guarde la partida desde luego la voy a guardar pero muy rápido eh quiere guardar no todavía no espera la voy a guardar en el episodio que luego pasa lo que pasa pero bueno después de de esta epicidad de batalla final que hasta me he callado y todo para concentrarme al final había dejado hasta de hablar necesitaba concentrarme después de esto lo que voy a hacer es dejar aquí el episodio y en el siguiente vamos a intentar probablemente ir a la zona de abajo a la derecha al menos eso me dijo su alfa que podía hacer pero he decidido por recomendación del link tirar por aquí primero pero probablemente vaya a la zona de abajo a la derecha a ver que pueda hacer pero eso lo vamos a dejar para el siguiente episodio así que lo voy a dar aquí muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente episodio con momentos más épicos como el de hoy nada más por mi parte así que bye